A 8 días de plantón en la Secretaría de Gobernación, marchamos hacia Palacio Nacional en exigencia a una respuesta de la Secretaría de Hacienda. ¡Espec! ¡Solución! ¡Espec! ¡Solución! ¡Espec! ¡Solución! ¡Espec! ¡Solución! Nuestro compañero secretario del exterior, Humberto Montes de Ocaluna. ¡Duro! 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 Lo primero que hemos dejado claro, compañeros, en esta visita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es que mientras no haya solución, vamos a seguir en plantón. ¡Si no hay solución, seguiremos en plantón! ¡Si no hay solución, seguiremos en plantón! ¡Si no hay solución, seguiremos en plantón! Muy bien, compañeros. Pues primero, felicitarlos por su convicción, por permanecer en este lugar ya durante varias horas, varias horas que son de lucha, de convicción. y en esta ocasión nosotros les decimos que hemos llegado hasta acá, hasta la Secretaría de Hacienda para conocer cuáles son los motivos por los cuales no han cumplido con los compromisos que se han tomado en la mesa de negociación. y nos hemos dado cuenta que entre el propio gobierno no hay la comunicación, no hay el seguimiento para conflictos como el nuestro. y que ellos no han sabido valorar el contenido de los acuerdos en función de resolver un conflicto social de carácter nacional. Aquí nos hemos venido dando cuenta que algunas secretarías de Estado delegan en funcionarios la responsabilidad de atender las demandas de la sociedad, las demandas del movimiento social y que muchas veces ni en las propias secretarías ni en las jefaturas de las secretarías tienen claridad de lo que están haciendo en una mesa de negociación y lo que están teniendo que asumir como compromisos con la sociedad y con el movimiento social organizado. Ese ha sido nuestro principal reclamo. ¿Por qué ustedes habiendo estado en la negociación no han encontrado los mecanismos jurídicos y administrativos que hagan viable el pago para los compañeros de la renta vitalicia? ¿Por qué entre secretarías de Estado hay esa inconsistencia en cuanto a que unos dicen es por esta vía otros dicen es por otra vía pero a final de cuentas no hay una respuesta concreta a lo que nosotros venimos planteando como un acuerdo con la Secretaría de Gobernación? la Secretaría de Gobernación constitucionalmente está facultada para tomar acuerdos con los movimientos sociales en función de lograr la estabilidad política del país y esos acuerdos de la Secretaría de Gobernación son vinculantes con el resto del gabinete con el resto de las secretarías de Estado o dependencias del gobierno que tengan que ver con la solución de un conflicto entonces se pudiera decir que no cumplen porque no tienen dentro de su propio funcionamiento efectividad para alcanzar a cumplir con los acuerdos compañeros esta es la percepción que nos da en otras palabras que traen un desmadre adentro para que me entiendan traen un desmadre y nosotros nosotros somos los paganos ¿no? pero eso es responsabilidad de nosotros compañeros que ellos tengan un mal funcionamiento que tengan su desmadre ¿es responsabilidad de nosotros? no de ninguna manera compañeros entonces nosotros fuimos muy claros el día de hoy de que queremos una relación directa con los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y ellos ya se comprometieron a transmitirle a sus jefes que nosotros tenemos algo que reclamarles a nosotros si se los transmiten o no eso nos vale lo que nosotros haremos son respuestas para nuestras demandas como funcionen ellos eso es su problema pero lo que nosotros necesitamos es que haya respuestas concretas y positivas a lo que nosotros venimos a reclamarles aquí si están o no enterados sus jefes si están o no de acuerdo con lo que se pactó esa es una cuestión que se tiene que arreglar de una manera positiva para nosotros entonces hemos encontrado una vía para mantener en forma directa la comunicación con esta Secretaría de Estado y se han comprometido a que el día miércoles nos den una primera respuesta a la petición de los compañeros de Renta Vitalicia y otras cuestiones que están relacionadas con el movimiento pero que nosotros ahora creemos que lo más importante en relación a la Secretaría de Hacienda es en función de lo inmediato que es el pago a los compañeros de Renta Vitalicia del 50% de su compensación por antigüedad esa es la cuestión central que venimos a tratar aquí y vamos a seguir tocando las puertas y abriéndolas compañeros la mesa de gobernación ahí articula a varias Secretarías de Estado pero si nosotros creemos que ahí nos van a resolver no estamos en lo cierto tenemos que ir a gobernación pero también tenemos que ir a la Secretaría de Hacienda como hemos hecho hoy el miércoles vamos a ir a la Secretaría de Energía porque ya fuimos la semana pasada quedaron de entregar una respuesta hay que ir a buscarla hay que seguir movilizados hasta alcanzar la solución de todas nuestras demandas aquí nos dijeron que el miércoles y vamos a seguir viniendo hasta que no se cumplan hasta la última de nuestras reivindicaciones por eso compañeros lo que nosotros hemos hecho es romper con un esquema de incumplimiento como lo hemos hecho a partir del plantón a partir de las movilizaciones a partir de las visitas a las Secretarías de Estado es que nosotros les estamos moviendo el escenario para adoptar otras estrategias de lucha que nos permitan alcanzar nuestros objetivos por esa razón les decimos que estamos en el camino correcto por esa razón también les dijimos a ellos que nuestro movimiento está en condiciones de mantenerse firme porque algo hay que notar o hacer notar compañeros que el sindicato mexicano electricistas ya no está solo y aquí están nuestros compañeros usuarios de la energía que acompañan nuestro movimiento y nosotros acompañamos su movimiento y ambas fuerzas la NUE y el ESME hoy constituyen un solo movimiento ¿me equivoco? ¡no! y esa fuerza que nos está dando esta alianza estratégica con los usuarios este despertar y reactivación del propio movimiento de la resistencia porque se siente mayor presencia de los compañeros esmeitas en las movilizaciones en las convocatorias es una fuerza que va a ir creciendo no va hacia abajo va a ir creciendo conforme pasen más los días y esa cuestión también se las advertimos a ellos de que nuestro movimiento está fortaleciéndose que nuestro movimiento está en condiciones de prolongarse y en condiciones de continuar con movilizaciones ascendentes hasta alcanzar la victoria de nuestra organización y la victoria de los usuarios de la energía esa confianza compañeros la debemos de tener en nuestra fuerza y este próximo miércoles tenemos que ir más a la Secretaría de Energía hoy vamos a hacer ya la convocatoria hoy por la tarde en las redes sociales a través de la Comisión de Trabajo a través de los subcomités divisionales para que este miércoles vayamos por respuestas a la Secretaría de Energía y cuando sea necesario regresaremos aquí después del miércoles después de conocer cuál es la postura final de la Secretaría de Hacienda respecto al pago de lo que le deben a los compañeros de renta vitalicia esa es la lógica de nuestro movimiento vamos a continuar con la movilización compañeros y que vive el Sindicato Mexicano de Electricidad vamos a dar el uso de la palabra a nuestro compañero Secretario General Martín Esparza Flores bien compañeras y compañeros la convocatoria a venir a la Secretaría de Hacienda y que nos recibieran directamente de la oficina del secretario se ha cumplido pero no nada más porque veníamos en marcha sino que porque estuvimos varias horas en el eje central desde la mañana Gobernación nos llamó y dijo pues mejor espérense porque el de Hacienda es aliado nuestro no hay que ir y se retomemos la mesa y traigamos a los del SAE dijimos mejor vamos a Hacienda y que traigan a los del SAE aquí llegó el director del SAE aquí a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público compañeras y compañeros pues venimos trabajando todos los esquemas sabe perfectamente hasta donde estamos en la mesa reconocieron lo que se adeuda a los compañeros de renta vitalicia reconocen la falta de entrega de fábricas y talleres reconocen que falta de entrega y firmar el contrato de compra venta energía en bloque y lo tienen y al final el del SAE dice mira solamente falta un 5% para concluir todo lo que está establecido en el memorándum de entendimiento y efectivamente compañeros lo que resta prácticamente es un 5% de toda la negociación que hicimos en el memorándum de entendimiento me parece que es momento de apretar con todas nuestras fuerzas para que se pueda aterrizar nosotros hemos dicho que nos levantamos del plantón pero para irnos a nuestros centros de trabajo y echar a andar nuestras fábricas y talleres para la reinserción laboral de todos los trabajadores del sindicato mexicano de electricistas nos levantamos del plantón con el calendario para el pago de nuestros compañeros de renta vitalicia camaradas nos levantamos del plantón a partir de que se establezca ya y se programe para fecha de firma el contrato de compra-venta que los lineamientos que nos entregaron hoy nos queda claro que el que va a firmar el contrato de compra-venta por el gobierno federal es el secretario de energía por eso el miércoles hay que ir a la secretaría de energía compañeras y compañeros estamos entonces en la ruta correcta ellos sería estar en plan toda a partir de las 10 de la mañana en la secretaría de energía para que podamos ver las respuestas que den y además mañana también tenemos que entregar ya oficialmente la lista de todos los usuarios de la NUE para el tema de identificar y cuantificar los adeudos para que se pueda ir a la cartera vencida le he planteado a mis compañeros de la coordinación nacional que el documento lo llevemos a las oficinas de CFE también a las 10 de la mañana y ahí saldríamos en marcha del plantón hacia insurgentes y reforma ahí está el director de la Comisión Federal de Electricidad y la CFE firmó la minuta y está metida en el acuerdo y tiene la obligación de que se pueda cuantificar y identificar los montos de los adeudos para que Hacienda autorice la cartera vencida pues tenemos tareas muy importantes la primera es dejar muy claro que solamente la unidad y la movilización de los usuarios y el ESME compañeros va a ser importante para alcanzar nuestros objetivos de esta digna y heroica lucha de resistencia segundo sabemos ya tenemos identificados a cada funcionario de gobierno cuál es la responsabilidad que les toca a ellos en el marco de concluir los acuerdos era complejo entrar aquí a la Secretaría de Hacienda en Palacio Nacional resguardado por el Estado Mayor por el Ejército pero hoy fuimos capaces de que se abrieran las puertas y entrar hasta la oficina del Secretario de Hacienda gracias a la movilización del ESME gracias al respaldo de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica y el Miércoles Hacienda nos tiene que mandar un comunicado de lo que hoy tratamos y eso lo estaríamos informando también en el plantón compañeros por eso la importancia de continuar en nuestra movilización también tenemos que reconocer la intervención de la Secretaría General de Gobierno del DF que nos dice ¿cómo que te vas a poner en plantón en eje central? no queremos que articules y les hables que nos reciban por eso fue la instrucción también a que nos recibiera la Secretaría de Hacienda aquí en Palacio Nacional el objetivo se ha cumplido el tema lo tiene el gobierno en su lado y ahora apretarles hasta alcanzar nuestros objetivos que viva la resistencia viva viva la NUE viva viva la ESME viva la ESME compañeros viva muchas gracias Radio ESME rompiendo barreras de información haz historia siendo parte de ella sigue nuestra transmisión de la NUE 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 de la NUE